El gordito del sabor, se llama Luis Daniel, DJ. Bueno muchachos, estamos aquí con Luis Daniel, Luis Daniel DJ, así, ¿no? ¿Por qué así Luis? Luis Daniel DJ, mi nombre y decidí... ¿Y por qué no te pusiste el Luis gordito, el gordito DJ? ¿Por qué? Porque yo era flaco y de un momento a otro engordé, no sé cómo. Yo creo que mucha cerveza, ¿viste? ¿Estás casado? ¿Novia? Sí, estoy comprometido. Yo creo que puede ser eso, el amor. Sí, también, mucha arepita por las noches. ¿Come bastante arepa? Bastante. Bastante. Mira, Luis Daniel, ¿cuántos años tienes? 23 años. 23 años. ¿Y cuánto tienes en el mundo artístico? Bueno, en sí comencé a finales de 2018. Sí, pero tú comenzaste siendo animador. Sí, comencé siendo animador. Yo tengo varios secreticos tuyos por ahí. Tú comenzaste en caravana. Sí, bueno, con... ¿Cobraba una botella de ron? No, cobraba dos, ahí te mintieron. Ah, bueno, cobraba dos botellitas de ron. Sí, y entonces, ¿por qué se cambia, Luis? O sea, ¿por qué desde el animador te lanzaste a DJ del todo? Bueno, te explico, este... Bueno, ahorita, en ese tiempo, salía mucho con un colega, mi viejo hermano, DJ Everest. Y yo siempre que él tocaba... Eberito, acaso. Él siempre que tocaba, que íbamos a una fiesta, yo siempre estaba detrás de la tarima. A todo el agüero de... Sí, yo podía ser como el guardiaespada del agüero, como quien dice. Y fui aprendiendo, pues, y me fue gustando el arte, pues. Y le comencé a agarrar amor a esta profesión que se llama DJ. ¿Eres profes... la ves como una profesión? Sí, me considero un DJ profesional y considero que esto es una profesión. ¿Qué fundamentos tienes como para considerarte DJ profesional? Bueno, ¿qué pasa, a ver? ¿Qué diferencia hay entre tú, DJ profesional, a un DJ que no es profesional? No, yo considero que... Yo considero que todo DJ, bueno, obviamente que mezcla cualquier género, es profesional. Te explico por qué. Porque el simple hecho de saber ya usar unos equipos, te considera algo profesional. Porque no cualquiera lo usa, ¿tú me entiendes? Tiene un manual de instrucciones, algo con que tú aprendes día a día. O sea, tú usas un audífono, descargas música, ¿me entiendes? Ya eso te convierte en todo un profesional ya, ¿me entiendes? Y, claro, la experiencia te ayuda, pues, ¿me entiendes? Ya con el pasar de los años, tú vas ya desarrollando más la carrera. Tú mismo creas tu carrera profesional, ¿me entiendes? ¿Tienes una experiencia, una experiencia en la ciudad que no te haya gustado? Bueno, la verdad... ¿En tu ciudad, en Cumaná? Bueno... O digámoslo mejor, ¿has estado fuera de Cumaná? Sí, sí. ¿En dónde? Bueno, lo más leo que he llegado es aquí a Lechería. Ah, has tocado a Lechería. Y qué tal, o sea, hazme una comparación de cómo te fue en Lechería o cómo te tratan aquí o cómo te tratan allá, qué te gustó más, cuál es la diferencia. Bueno, en Lechería toqué por dos ocasiones. La primera fue a finales de 2020 y no fue tan buena que digamos, ¿me entiendes? No sé, llenó mucho la discoteca, mezclé fue una hora y sí recibí mi pago, pero no fui bien atendido, como esta última vez que fui. ¿A la misma discoteca? No, fui a otra discoteca, mis amigos de 0281. Y la verdad que fue increíble la experiencia. Me trataron de mil maravillas, un rey me sentí en casa. ¿0281? ¿0281, ok. ¿En sentido del rey qué? ¿Me entiendes a todos los nicos? No me faltaba nada. Nada, ay Dios mío, pero Luis Daniel, soy no hoy entregado. Mira, aquí puedes hablar libros y te puedes decir cositas explícitas, lo que tú quieras. ¿No te faltaba nada? ¿Entonces no te faltaba una niña allá? No, estaba con mi esposa allá. No, es que te estoy poniendo en pila nada más para que te esclar. Entonces, si puedes decir que allá te trataron mejor que aquí en Cumaná. Perfecto, bueno, no me quedo tampoco aquí en mi ciudad, porque aquí también me han tratado excelente a todos los locales que he ido. No he tenido queja, pues mentira. ¿No has tenido alguno en que dices no? Bueno, sí. ¿O hay uno más a tocar para acá? Uno más que otro, pero prefiero reservármelo. ¿Por qué? Sí, dilo, dilo, porque esa gente te clara. No, no, me lo reservo, porque son cosas viejas ya. ¿Cuándo comenzaste como DJ a monetizar? ¿Cuándo fue? ¿No te acuerdas ese día que dijiste, yo soy DJ Luis Daniel y cobro tanto? Bueno, esa oportunidad me la dio un amigo. En aquel entonces era un local llamado Dharma, y mi amigo Gourl Flores me dio la oportunidad de que yo cobrara por mi trabajo, pues. Él me dio un plan de trabajo y yo acepté, y lo que yo cobro a Semanal, pues. Ahí fue que yo comencé mi verdadera carrera DJ, pues, en ese local en Dharma. Entonces, ahí dijiste, moleticé. Sí, moleticé. ¿Y cómo te sentiste con eso? No, no, perfecto, bien, pues, yo me sentía cómoda con lo que cobraba. ¿Ahorita cuánto cobras, Luis? Bueno, Dan, esa respuesta es un poquito complicada, te explico. No, pero dime, oxigla entre Dan, tanto y tanto. No me des un precio, porque ahorita me vino un pan odioso y dijo, no, yo no digo mi precio y tal, porque el loco, no sé, es él, pues. ¿Qué es lo que pasa? Que depende... Dime un estimado. El lugar, depende mucho, pues, por lo menos, y el tipo de fiesta, pues, ¿me entiendes? Por lo menos... Es importante eso, el tipo de fiesta y el lugar. Sí, es importante el tipo de fiesta, pues. ¿Y cuántos DJs en la fiesta? Si te toca a ti solo, es un precio un poquito más caro, es que haya varios DJs. Ah, sí, sí, eso me estaban explicando los muchachos. Ya, este... ¿Cómo te definirías como DJ? Bueno, un DJ World Music, un DJ crossover, música del mundo, mezclo todo. No tengo ningún género específico. No, ¿te gusta todo? Mezclo todo. ¿Y te sientes más cómodo con cuál? O sea, que tú digas, puedo mezclar todo, sí, soy un pana versátil y tal, pero esto es lo que a mí me gusta, pues. Me gusta, me gusta a mí, bueno, no lo niego, pues, hay tres géneros que me encantan, pues. Necesito uno, Luis Daniel. Pero te puedo mencionar uno que es el, yo sé que por aquí han pasado mucho y van a volver a repetirlo, pero la electrónica, pues, bien, la electrónica. ¿Te gusta mucho la electrónica? Me gusta la electrónica, pues. Ok. No, no, fíjate que no, no, los que han pasado solo uno le ha gustado la electrónica, así como tal, como que el primero, pues. ¿Cómo fue tu experiencia la primera vez que tocaste electrónica? Bueno, no toqué nada más electrónica, incluso nunca en una rumba es mezclada solamente electrónica, siempre varío, pues, de un reggaetón un poco pasado, un poco claro. Justo eso iba a preguntarte, tengo entendido que eres, bueno, has sido recién, perdón, has sido residente muchas veces. Sí, en varias discotecas. ¿Qué haces siendo ser residente? O sea, ¿qué diferencia hay entre ser residente y ser un DJ más? DJ de la noche, pues. El DJ residente requiere de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque el DJ residente se encarga de muchas cosas, precisamente en la discoteca, ¿ves? El DJ residente es el encargado de la música en el local, pues el DJ residente tiene la potestad y el derecho, ¿me entiendes? De si otro invitado está en la discoteca y lo está haciendo muy mal, de bajarlo, de asegurarse que el sonido se escuche bien, de que hay una buena musicalización en el local, de que hay un buen consumo, ¿me entiendes? Todo eso depende del DJ residente. Cuando me dices del buen consumo, ¿a qué se debe eso? Si tú te tienes que preocupar es por poner música, ¿no? Bueno, Dan, ¿qué es lo que pasa? A ver, precisamente, no es así como tú lo dices, pues. Hay música para bailar, hay música para gritar, para reír, para llorar, hay música para consumir. Mira, eso es muy importante, ¿viste? Un local... Gente, eso es muy importante. ¿Cuál es la música para consumir? Hay muchas, hay muchas. ¿Cómo cuál? Hay muchas, pero... Dime una. Pero yo siento que, no sé, el merengue es muy bueno. ¿A consumir? El merengue es bueno porque el merengue pone a la gente a sudar, a bailar y se comienzan a pedir la cerveza, los servicios. Vieron, ya saben, cuando pongan... Y el reguetoncito suave. En su discoteca favorita, el reguetoncito suave, y el merenguito ese de Eres mi chica ideal, es que Luis Daniel está mandando a consumir a todo el mundo. Algo así. Mira, eso, eso, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado ese residente? Sí, sí, claro. Y supongo que te ha llenado más de experiencia y todo eso. Sí, claro, suma, suma un millón de experiencias, pues. Es un trabajo, no lo niego, es canzón, porque hay que estar día a día preparándose, variando música, variando para que la clientela no siempre escuche lo mismo. Mira, Luis Daniel, tú sabes que tú eres muy particular, porque tú eres como medio tostado, ¿no? Como medio loquito. ¿Dónde estudias de tú, loco? ¿Dónde estudié yo? Sí. Yo estudié en mi barrio, yo... ¿En mi barrio? ¿Pero en qué barrio eres tú? Yo soy de Brasil, pero ahorita vivo en Añanada. Loco, es de Brasil ya. Pero en Brasil estudié ahí en mi barrio. ¿Cómo se llama el colegio? Se llama, si mal no recuerdo, Luis Antonio. Luis Antonio Morales. Ahí es. Luis Antonio Morales. Sí. Ok. Luis Antonio Morales en mi barrio, porque yo nací en mi barrio, yo estoy en mi barrio, y mi barrio es mi barrio. Y tuviste una adolescencia candela, me imagino. No, no vale, normal, normal. ¿Y esa cuca que tienes aquí? No vale, eso fue cuando niños. Por eso tuviste una adolescencia candela, tú tienes cara de mano. ¿Y tus papás cuando le dijiste, quiero ser DJ, todo bien? Bueno, nada, pues, papás... La familia, pues, ingróbame. Bueno, como quien dice, pues, contento por lo que elegí, pues, ¿me entiendes? ¿Sí te apoyaron? Sí, me apoyaron, y hasta ahorita me apoyan, pues, ¿me entiendes? Del día uno, ¿nunca te dijeron, no, que vas a ser un malandro más y tal? No, nunca, nunca. Y otra, yo les he tratado de explicar, y les he dicho que, bueno, que esta es una profesión, como te expliqué al principio, y que esta es un trabajo, y bueno, de esto ahorita yo vivo, pues. ¿Tú te sustentas totalmente desde mi carrera de día? Y entonces, ¿cada cuánto tú tocas, pues? ¿Qué tan seguido tocas como para sustentar tu vida? Al mes puedo tocar tres, cuatro veces. Y con eso vives tranquilo. Sí. Oye, ¿y cuánto cobras tú, chico? No, me voy a reservar el precio. No, 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 no. Oye, pero para vivir tranquilo... Uno va a que otro cliente puede escuchar y puede decir, sí, concho, pero no me estás cobrándolo del video. No, no, porque a veces las personas tienen que ser muy conscientes a veces a la hora de contratar a uno. Sí, sí, es un tema delicado. No solo animador, DJ, lo que sea, sino que uno tiene un personal, ya va más allá, por lo menos yo cuando hago los shows, tengo un personal que sí, por lo menos las bailarinas, el transporte, la cosa. Las personas a veces no entienden eso. Y cuando le lanzas el precio, te dicen, no, pero yo ahora no quiero esto, ahora no quiere esto. ¿Qué opinas acerca de esa falta de cultura que tiene Kumana en cuanto a los precios de nuestros trabajos en nuestro ambiente, en nuestro medio? Excelente punto, Dan. Sí, sí, de acuerdo contigo, pues, es un tema de culturalización, de cultura. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos clientes aquí no han entendido eso y es un poquito... Es como cuando dicen... Es vergonzoso, pues, me entienden. Y hacen la fiesta conmigo, pues. Sí, entonces, bueno, ellos entienden que detrás de todo eso hay una logística, pues, me entienden. Hay una logística de, mira, a ver, ¿qué te puedo decir? De preparación, uno es mirada, no sé, por veces viene delante de un público, me entienden. Y todo eso cuenta, Dan, todo eso cuenta. Y, bueno, yo diría que es por falta de cultura, ¿me entienden? Yo creo que si... Sí, yo soy partidario de lo mismo. Sí, que si tenemos un poquito de cultura, vamos a entender que va un poquito más allá, ¿me entienden? Brutal. Mira, este, de la parte de... En cuanto a tus colegas, Luis Daniel, te vas a tirar una dura, una rivalidad ahí con algunos, un lío que tuviste con alguno que diga, ese loco es, pues, dime nombre, apellido, porque yo te voy a decir algo, aquí han lanzado duro, oíste, a que sepas. Así que estamos lanzando una rivalidad, que tú, coño, con ese loco no toco. Así me paguen mil dólares, no toco, porque mi moral va primero. Bueno, yo la verdad, Dan, la verdad, es que, bueno, aquí en la ciudad no tengo ningún DJ que yo pudiera decir eso, pues, todos son mis amigos, mis colegas. ¿Con todos te tratan bien? Sí, con todo. ¿A ninguno le tiras punta por WhatsApp, ni mucho menos? No, a ninguno. ¿Seguro, Luis Daniel? Seguro, estoy completamente seguro. El que me conoce sabe que... Si alguien quiera, que Luis Daniel le tire punta por WhatsApp, o haya tenido un problemita con Luis Daniel, tiren aquí, manden captura y todo, y lo volvemos a citar, ¿ok? Para que sepan. ¿Tu mejor back to back? No, no, nada, pues, con el que he hecho siempre, mi colega y hermano DJ Eberes. ¿Sí? Sí. Eberito está por allá sentadito, viendo esto, orgulloso de todo. Este, tu visión personal, no como DJ Luis Daniel, no, como consumidor a los DJs que vienen de la nueva escuela. ¿Qué me pides, da un consejo hacia ellos? No, tu visión, no como DJ, sino como consumidor de la nueva escuela. Bueno, bueno, Daniel. ¿Cómo los ves, pues, de afuera? No como DJ, pero afuera. Bueno, Daniel, es un tema un poquito delicado, y quizás a muchas personas no les guste lo que les voy a decir, pero están teniendo un pequeño detalle. Yo pienso que, bueno, hasta los DJs más grandes del mundo que mezclan electrónica, en algún momento en su vida mezclaron hasta un reggaetón, ¿verdad? No hay que centrarse en un solo género, pues hay que mezclar de todo un poco, y así, y especializamos, pues, culturalizamos, y sobre todo teniendo experiencia, que es lo más importante. ¿Tú me dirías, en pocas palabras, que no apoyas eso, y que un DJ sea un solo género? Cuando está empezando, no. ¿Cuándo está empezando? Cuando está empezando, no. Y después que tienes toda la experiencia, tú... Tú enfócate. Sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Como un médico. Cuando un médico empieza, no es cirujar una sola vez, ¿no? ¿Qué empieza haciendo? Un médico en general. ¿Y después? Se especializa. Así mismo la carrera del DJ, así mismo la veo yo. Tú te tienes que especializar de todos los géneros, y después, yo quiero ser un DJ de bachata, yo quiero ser un DJ de salsa, yo quiero ser un DJ de electrónica. Pienso yo, mi criterio. Mira, Luis, este, ya con tu experiencia como residente, como un DJ que me dijiste ahorita, crossover, no sé, dice así, como un DJ muy completo, muy versátil, ¿qué experiencia has tenido unos 15 años, una boda, un corporativo? ¿Qué diferencia tiene eso a un festival, como por ejemplo, los chicos de Oriente Rumbero, El Para, y todo eso? ¿Qué diferencia tiene eso? Cuéntame. Son diferentes fiestas, por decirlo así, diferentes tipos de, para mí, diferentes tipos de trabajo, pues. Porque unos 15 años requiere de una gran responsabilidad. No estoy queriendo decidir con esto que un Oriente Rumbero, o un festival grande, no lo requiera, obviamente que no. Pero unos 15 años, recuerda que es una fiesta, que la están haciendo, ¿me entiendes? Precisamente para ser unos 15 años, que obviamente se hace una sola vez en la vida, pues, se tienen que encargar de un buen espectáculo, una buena fiesta. Tiene que ser una fiesta inolvidable. Por eso yo pienso que carrea una gran responsabilidad. Pero yo creo que no, ¿se te hace fácil unos 15 años en una boda? Porque tienes que tocar tu mierda. No, no es tan fácil, precisamente. Pero sí la llevas. Pero precisamente ahí el DJ crossover tiene que hacer su trabajo, pues, ¿me entiendes? Ahí vemos los DJ crossover, pues, ¿me entiendes? Y ahí es un trabajo más versátil, pues, ahí mezcla de todo tipo. ¿Qué diferencia hay entre un DJ crossover a un DJ for Moon, no? ¿Qué llama usted? No, no, un DJ World Music es lo mismo que un DJ crossover. DJ World Music es música del mundo. Un DJ crossover es un DJ que mezcla todo, pues. O sea, este, es un carajo que está apto para toda mierda, pues. Sí, mezcla todo. ¿Y cómo se le dice un DJ que mezcle una sola cosa? Bueno, precisamente un DJ... ¿De electrónica? De electrónica. DJ electrónico. Un DJ electrónico. Sí. Ah, ok. Este, en cuanto, cuando me dijiste lo de cultura, ¿tú qué consumes? Cuando tú estás en tu casa y tal, parchado, ¿qué tú consumes? ¿Qué género? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué le gusta a Luis Daniel? Ah, bueno, damos. Vallenato. Bueno, damos, que hay cuidado con esa pregunta que está un poquito peligrosa. No, bueno, si tú consumes, aquí estamos, bueno, ya pasó un paro. Aquí no consumimos nada. Nosotros dijimos abiertamente que él consume. Pero yo le pedí que no nos dijera quién le facilitaba la vaina, para que no me vayan a bajar la vaina, pues, y nos vayan hasta buscando para echarle paz a la gente. Pero si tú consumes, te metes algo ahí. Bueno, Dan, no. ¿Algo divertido? Te lo expliqué ahorita, pues, el género, me preguntaste hace rato cuál era mi género favorito, y te dije que era electrónica, pues. Tú estabas en tu casa limpiando y escuchas electrónica. Una musiquita electrónica, pues, me entiendo. O sea, tú no escuchas vallenato, tú no escuchas... Sí, sí, claro. Pero me preguntaste, ¿qué me culturizan? La que consume. Pero a la hora de escuchar, escuchamos, escucho todo, pero... Un DJ así que tú digas, ese es el tipo que yo admiro. Y no me venga a decir yo. No, no. No, no, pero... Uno que tú sigas, porque tú, que el loco publicó algo y tú estás ahí activo. Bueno, hay muchos DJs buenos, pero te pudiera decir uno crossover y uno electrónico. Sí, claro. Bueno, DJ Krozovich y Chicho Sunrise. Ok. Así, favorito aquí, World Music. Y DJ electrónico, bueno. La verdad, ahí tengo muchos, pues. ¿Tengo cuál? Muchos que admiro y son buenos. Tengo un colega ahí buenísimo de Caracas que se lo admiro y para mí toca bastante sabroso, pues. Cristófer Laroye, no sé, algunas veces nos visitó aquí en Cumaná. Sí, Cristófer vino. Y bueno, de aquí en mi ciudad también los admiro a todos, pues. Claro. Aquí... Muchachos, no, yo me he vacilado. Aquí, aquí respeto mucho a DJ Jaros, a Jalol Castro, a DJ Nieves. Allá en la isla... Vimos. En la isla, cuatro de la mañana, cae como niebla, ¿no? Es que se dice niebla. O sea, este, como mi hermana vive relativamente cerca de una montaña, bueno, y yo me parcheo ahí los like, ¿qué hace ese loquito de Jaros Castro ahí? No, bueno, bueno, dije Jaros Castro, bueno. Y mi hermana haciendo el cafecito y la arepa, ahí dice todo el mundo, claro, mi hermana trabaja, yo estudio, yo ver, ese loquito le está poniendo un múltiple. Sí, sí, pero tiene un solo detalle, ¿da? Ah, es mañoso. No, que no le he visto el color a su cartera, no brinda nada, ¿no? Nada. Nada, es duro. Mira, Jaros, si estás escuchando esta vaina, chamo, invítate por lo menos un tobito escurdo ahí, en donde vayas a tocarlo. Eso está peor que Ebre, eso está peor que Ebre, que dice que no tiene nuque y siempre lo veo metido comiendo perro caliente en el poli. No, pero es porque a Ebre le brinda. Ah, a Ebre le brinda. Sí, a Ebre le brinda. Yo escucho que ese chamo es... Le mueve. Sí, que la mueve, que el chamo tiene un físico que es... No, físico tiene, tanto come perro. Pero bueno... Bueno, hay un poco de mujer ahí preguntando... Bueno, según que aprendió de ti, Dan, no sé cómo es la vaina, ¿sí? Sí, no, vale, soy el hombre más juicioso que hay aquí, en esta sala. Mira, bueno, siempre, como yo dije temprano, es bueno como apoyar a los de nosotros primeros ante que todos, pero afino que tengas una persona que como que te guste su trabajo, su área. Sí, sí, claro. Mira, Luis, ¿qué proyecto tienes tú este año? ¿Este año qué vas a hacer? Bueno, este año, la verdad es que el año anterior para mí no terminó muy fácil. Terminó muy diferente a lo que tenía pensado, pero nada, pues aquí estamos echándole bola a la vida y... Terminó tu año al lado mío. Sí. ¿Te arrepientes? Para nada. Mosca, pues. Me había olvidado eso, ¿viste? Ah, ¿viste? Pero nada, pues este año mi meta es... Quiero... Yo siento que hay que... Cada día aprendemos algo nuevo, pues, ¿me entiendes? Y que tenemos que avanzar, buscar más, ya salir un poquito de la zona de confort. Y bueno, reventar fronteras. Cruzar fronteras y... Oye, para aprender de conocer, reventar fronteras y usted se me va por ahí, ¿oyó? No, nada, pues. Se le da equipo de conocer más. Quiero conocer más ciudades. Como DJ, como profesional de la música, me gustaría, este, prepararme más, pues, comenzar a sacar light set, comenzar a sacar mezclas, dame conocer un poco más, pues, ¿me entiendes? ¿Y quisieras producir? Sí, también me gustaría producir, aunque nunca, nunca lo he hecho, pero ya tengo como... Como un lema de... O prefieres quédate como DJ, tú dices, no, esa vaina de producir no es para mí. No, 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 sí, no, 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 yo quisiera producir, quisiera... Ah, sí quisieras aprender, señor. Quisiera aprender, pues. En ocasiones, en ocasiones he tenido la... Me han dado la oportunidad de aprender, pero por mi mala cabeza no lo he... Mira, Luis, tú como otro de tus colegas, de los muchachos, también ha incursionado en este mundo de productor de eventos, porque tú también has hecho eventos, y muy buenos, por cierto. Sí, sí, bueno, el que me conoce sabe que es así, pues... Este, ¿qué te traes? ¿No te traes nada para este año, algo nuevo? Este año, bueno, precisamente eso te hablaba, hay un proyecto muy bueno ahí, pero estoy esperando que se cocine, pues, todavía está una olla montada ahí, esperando que... ¿Existe la competencia ahorita, en vivo? ¿A qué tipo de competencia te refieres, da? ¿Competencia? ¿En que alguien sea mejor que tú? Bueno, no sé... ¿O tú seas mejor que alguien? Bueno, no sé, yo siempre he dicho que... Que cada DJ aquí en Cumaná, aparte de que mueve su público, ¿me entiendes? Porque cada quien tiene su público, cada DJ tiene su manera de mezclar, pues, y eso que lo hace especial, ¿me entiendes? No sé si estás en una rumba, entonces... Bueno, viene el áster y buscan a DJ Jaro, por decirlo así, pues, ¿me entiendes? O mira... Coño, ojalá ese jarito de pana se enfoque en su vaina y no se desvíe para otra música que no sea esa electrónica, que ya ese loco entienda que es la de él, papi, porque de verdad... No, Dan, y bueno, eso uno se lo va ganando con el tiempo, pues, el respeto, ¿me entiendes? Lo que ese pana tiene ahorita es un respeto que él ha creado ya hace años, ¿me entiendes? Es como cuando estamos en una rumba y... Bueno, viene el mío, ¿me entiendes? Algo así, pues, ¿me entiendes? Entonces... Saló para el pana mío. ¿Qué pasa? Este... El respeto lo va ganando uno, ¿me entiendes? Y yo... Bueno, y ahorita... Bueno, me considero que soy... Aquí en como nada un buen DJ para abrir fiestas, ¿me entiendes? Y siempre me han llamado para abrir fiestas, abrir eventos y hacer lo que llaman huelmo. Y tú te sientes como... Sí, sí. O sea, tú eres algo extraño, porque mira lo que pasó. Luis Daniel no había nadie. Y Luis Daniel puso su música y él estaba tocando y rumbeando su vaina y montado y no había nadie bailando. O sea, tú te la vives. Sí, claro, me la vives. Así hay a una o dos personas en la tarima. Sí, claro, yo haciendo mi trabajo y es que cuando algo te apasiona, Dan, tú eres feliz, ¿me entiendes? Mientras lo estás haciendo. Y yo creo que eso es lo que contagia, porque cuando la gente lo ve bailando, como que la gente se motiva a bailar tan bien. Coño, chavo, pero ya tienes que bajar esa panza, ¿yo? No, vale, dije que yo no voy a comer más arepa para las noches. ¿No? No voy a comer más arepa. ¿De verdad es que comes arepa para las noches? No, Dan, arepa, perro caliente, todo lo que venga. No, tienes que ya mantener una dieta. Sí. Claro, no, mano, yo creo que por eso es que se te pichan los cauchos a cada rato. Si ustedes quieren ver una anécdota de Luis Daniel, gente, vive con los cauchos de pichao, con los cauchos del carro. Bueno, yo creo y soy partidario de que es por esa panza, a menos que esté haciendo cosas en el carro. No, para nada, cuidado. ¿Por qué? Tienes que se antiguarlo. No, ahí no se hace nada. ¿Cómo que no se hace nada? Bueno, yo creo que Luis, estamos finos. Este... Creo que estamos súper bien, me dijiste tus experiencias, me estás contando un poquito de ti. Yo quería que esto fluyera bien, fluyó fino. Pero, este, dame un mensaje. Dame un mensaje para todas esas personas que te están viendo y que no solo quieran ser DJs, sino que quieran... Tienen una pasión y no saben por dónde comenzar. Dale un mensaje a esa gente que te está escuchando. Bueno, principalmente, este... Yo lo que pienso es que este año es un año nuevo. Este año va a ser un año de abundancia, de prosperidad, lleno de salud y a todos los venezolanos que están en casa, que están trabajando. Lo que les quiero dar, una palabra de aliento, que sigan adelante. No creas que porque nosotros somos DJs y vivimos en fiesta, en fiesta tocando, no tenemos nuestros problemas. También tenemos problemas. Habemos muchos DJs que tenemos un familiar enfermo, que estamos en casa con miles de problemas. Y aún así salimos a dar lo mejor a una tarima. Y yo espero que el público también considere eso y tenga eso presente en mente. Hay veces que lo hacemos mal, pero bueno, tenemos problemas igual que todos los seres humanos. Y aún así vamos a la tarima por no decir que no. Y bueno, Dan. Yo creo que me despido con esto. Ya saben, In The House, San Fernández y no importan los obstáculos, sino los problemas, sino cómo lo afronta. Así que... Chao. Adelante. Bye. Adelante. 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 Adelante.